¿Qué es el valor de la riqueza? A la calidad de los materiales y nosotras al trabajar con materiales precarios pero a la vez hacer piezas con pretensión de lujo, entonces ahí está como el juego de palabras de alguna manera. Nos llamamos ricas también por el deseo de generar objetos o instalaciones o escenografías con una gran abundancia de materiales. Más allá de que los materiales cada uno tiene diferente jerarquía, los tratamos como si todos tuviesen el mismo valor. Y en cada trabajo también tratamos de generar y de transmitir y de contagiar esta riqueza que también está relacionada con la felicidad de hacer un trabajo que nos encanta. La metodología de trabajo es muy diversa realmente porque por un lado, o sea, cuando tenemos un trabajo por encargo, el cliente muchas veces quiere que usemos algunos materiales determinados. Y ahí, bueno, allá se trabaja con un alineamiento que no depende de nosotras, sino que ahí lo que podemos aportar es también las combinaciones de diversos materiales. Y a partir de todos los trabajos que nos van surgiendo desde las ambientaciones, las decoraciones, las realizaciones, todo ese excedente de material, nosotras lo reclasificamos, lo ordenamos. Muchas veces las escenografías y las realizaciones regresan al taller, entonces las desarmamos y las ordenamos nuevamente con criterios según los materiales que contengan. Y con esos restos armamos la obra de Ricas.